Nos encontramos en San Martín 3470, donde están ubicadas las nuevas instalaciones comerciales de Cablevisión Sur. Aquí, a mi espalda, a partir del lunes pasado, ya están funcionando las oficinas donde la gente viene a pagar habitualmente su factura del videocable. Esto nos decían las chicas que están trabajando en el mismo horario, en el horario habitual, de 9 a 13 y de 16 a 19, y con la misma atención de siempre. Y lo esperan a partir del lunes pasado, entonces, en esta, las nuevas instalaciones más amplias, más cómodas, para que los abonados encuentren más a gusto cuando vienen a realizar sus trámites comerciales habituales.